Bueno, Ana y Martín vuelven al consultorio del Dr. Montes. Vuelven. En otra situación, en esta segunda temporada. Exacto, y anoche arrancó picante la temporada 2013 de En Terapia, con una demanda judicial presentada por Federico Lupi, padre de quien fuera un paciente el año pasado, el año anterior, el 2012, de Germán Palacio. Pero no te voy a seguir metiendo en la trama. Debiste haberlo visto anoche, esa es la correcta manera de decirlo. Y quienes lo vieron anoche fueron los protagonistas, que se juntaron a ver ese primer capítulo y allí fuimos a espiarlos, a ver qué les había parecido. Es apasionante, ¿no? Porque me toca ser un personaje realmente muy interesante, digamos, fuera de lo común de lo que la gente está acostumbrada a verme hacer. O sea, hago un CEO, es realmente un ejecutivo de un alto nivel, muy elegante, cosa que yo siempre... pero bueno, la propuesta que me llegó así de golpe, me causó una gran alegría y también una preocupación para poder estar a la altura de lo que tenía que hacer, ¿no? Porque bueno, no es fácil encarar este proyecto, hay que poner una pasión, una entrega. Lo importante de esto es que el personaje que uno puede hacer sea creíble, ¿no? O sea, esté de acuerdo, digamos, de lo que uno puede ver. No decir, bueno, Carnaghi no es así, sino que, bueno, mirá vos lo que hizo Carnaghi con este personaje y pasa por ahí. O sea, la actuación en general pasa por eso, ¿no? Que sea creíble y ser lo más sencillo posible. Ya dos años haciendo esto con tanto placer, con tanto amor, pero con tanto placer también, lo cual no es fácil de decir en televisión. Mucho placer al hacerlo, con muy buenos tiempos, con gente idónea para cada trabajo. Así que estoy feliz de estar aquí y arrancar.